Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Gobernación agregó que las autoridades mexicanas están en estrecha comunicación con sus homólogos de Estados Unidos, Belicia y Guatemala para la localización de este capo y que a solicitud del gobierno, la Interpol ya giró una ficha de alerta roja en más de 100 países. Por su parte, la titular de las zonas que laboran en ese penal y ofreció una jugosa recompensa a cualquier persona que tenga información sobre el narcotraficante. Este día, la Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna, que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. Siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.